Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar No te compliques más, siempre hay una razón Tratar de revivir, tratar de estar mejor We are the one and we are happy, but We love your hands and then we all unite Trust me, trust me and show me love Tratar de estar mejor Big love, big love Big love, big love Big love, big love Big love, big love Tratar de revivir, tratar de estar mejor Yes man I'm not right, I'm just coming from here Big love, big love ¡Gracias! Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, colores verazas Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se fue, quitarse los miedos, pintarse la cara, colores, penasas, estar al futuro con el corazón Que lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos Que lindo que soñar, no te cuesta nada más que tiempo Mis sueños son, pa' Calderón, mis sueños son, sueño contigo son